Para mí es un honor presentar en Not News al señor Alejandro Cohen, un aplauso para él. Por favor, qué emoción. Oiga, profesor, no sé si tratarlo de profesor, usted maestro. No, Alejandro. No, Alejandro, pero qué buena. Quiero sincerarme aquí que antes de partir el programa, me refresqué la memoria que yo era un niño. Este es el momento de Nicolás Larraín que le pongo yo a la... Mi papá trabajaba en Vamos a Ver, otra televisión chiquillo, otra cosa. Y nos llevaba a Vamos a Ver, un programa que dirigía Raúl Matas, que traían los artistas más grandes. Y había un elenco estable, algunas personas. Uno de ellos era el profesor Alejandro Cohen con la Anita Kleski. Correcto. Oye, qué buena, pero espérate. Y lo que más te recuerdo es Martín Rivas, ¿no? Que te hiciste muy famoso, no podía salir a la calle. Sí, fue... Bueno, hasta el día de hoy está todavía en el inconsciente colectivo. Claro, porque fue como una... Eso no era una teleserie, era como una serie... Eso es como antes de La Madrastra, ¿o no? No, lo que pasa es que La Madrastra lo hicieron en Canal 13. Canal 13, me acuerdo, pero fue como... Decían que era la primera teleserie. Correcto. Pero Martín Rivas fue como la primera serie. O sea, ustedes se adelantaron a Netflix. Era como... Absolutamente. Lo que pasa es que fue absolutamente bombástico. Fue una... Yo me acuerdo. Porque... ¿Qué año era esto? ¿Te acuerdas de ahí? 79. Claro, imagínate. Pero piensa tú que Sergio Risenberg, que es el director y el que adaptó, digamos, el texto original de Blaise Gana, él es un hombre con mucho criterio y con mucha visión y a él le gusta todo en grande. Claro. Entonces, él le propuso al Canal 7, ¿no? Hagamos una serie. Hagamos una serie, una miniserie. Miniserie, claro. Pero yo no quiero estudio, yo no quiero nada. Yo quiero locales, o sea, las locaciones sean auténticas. Auténticas. Y los vestuarios que sean prestados por el Teatro Municipal, por ejemplo. Claro, era todo bien hecho. O imagínate que yo acostado en el Palacio Cousinio, tirado en la cama, tú comprenderás que no se puede tocar nada, y yo echado en la cama. O sea, realmente fue... Y lo otro que fue a color. Ah, a color. Claro, veníamos de la tele que el 78 llegó al Mundial, a color que los jugadores se veían la camiseta aquí roja y el... Pero claro, ya venía a color. No, entonces eso fue absolutamente, y además muy bien hecho. Porque todo era como original, se creó un equipo humano con los técnicos, con los actores, los camarógrafos, cablistas, todo el mundo trabajando en equipo y ensayando. Enseñábamos mucho. Mucho, claro. No era... Los textos... Se hacía una producción... Muy medido. En ese sentido, Riesenberg hizo un excelente trabajo. Excelente. Y además, era lectura obligatoria en los colegios. En los colegios. Uno lo mandaba a leer Martín Rivas. Ustedes, todos los que estaban en el colegio, ¿no lo hemos mandado a leer Martín Rivas? Oye, el pato cámara en la pluma estuvo Martín Rivas, imagínate. La tierra estaba caliente y el pato ya hacía cámara. Pero tú sabes que hay veces que me paran en la calle, ¿eh? No, me dicen... Un caballero así, ¿no? Porque hace muchos años de esto. Un caballero, Alejandro, me dice, gracias a usted me saqué un 7 en castellano. En castellano, mira qué buena. No, fue muy lindo. Claro, hablábamos antes que era otra tele de esa época, era otro mundo, otra televisión, todo bien producido, todo. Hoy día estamos en una fábrica de salchichas, esto como que... Y claro, o sea... Ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Y tu vida, tu avanza... Perdón, yo le contaba a la gente aquí lo que era Alejandro Coben, era como un actor de Hollywood en Chile, pero... Perdón, el Vicuña de la época, el Benjamín Vicuña. Oye, y tú sigues, pero después haces una carrera teatro o teleseries, pero te aburres y te vas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que yo, en corto, yo entré al teatro en la década del 60. Ya. Y en esa época no había una televisión de teleseries ni nada por el estilo. De modo que ahí ir al teatro, como yo iba, por ejemplo, de muy joven, estaba entre las bambalinas del Teatro Nacional, ex Ituch, ¿no? Y yo veía a los actores, no, veía a los actores, los veía esperando el momento de entrar a escena, concentradísimos, ¿no? Y esas cosas... ¿Y tú venías de familia teatral o no? No, 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 nadie. Tú eras la que llegaste ahí y te gustaron y te metiste. Yo vengo de familia de rituales. De rituales. Y a mí el ritual fue lo que me atrajo. Te gustó del teatro, todo lo que rodeaba la ceremonia. Eso es estar como... Mantiene esa sensación de paz interior, de estar en el escenario, y no tanto por el hecho de actuar, sino el ritual, esta cosa como tradicional. Claro. Eso fue lo que me llamó la atención. Y esos ritos, esos ritos teatrales, ¿no los echas de menos cuando decís salir? Bueno, por eso es que me cambié de profesión. Pero me mantuviste... Porque ahora lo tengo. Mantiene la ruta. Lo recuperé. Claro. Cuando hablabas, tu profesión era actor y te pasaste a terapeuta, ¿no? Claro, claro. Y ahí mantuviste los ritos. Claro. Sobre todo el hecho de la respetuosidad, el silencio, la meditación. Y por eso es que fue... O sea, yo me retiré fundamentalmente por esa falta, ¿no? Y la pasión... La falta del rito que se va perdiendo en la... Los rituales. Me encantan los rituales. Alejandro, la situación es que ese teatro está lleno de ritos, pero el desarrollo comercial, urbano, el que va quitando los ritos, para entenderte bien, ¿dónde se ve? En la fábrica de salchichas. Vamos, vendamos, ensayemos. Y tú dijiste, no, esto no era lo que me motivó a esto. Y eso es en Chile, ¿no? ¿Y aquí es donde tú te aburres o...? Sí, aquí partió. Ya. Y sobre todo porque mi pasión de estar en el escenario era ser clásicos. Ya. A mí me gustan los clásicos. Hamlet, no sé. Que de hecho hice algunos cuantos y bastante bien. La barba, ¿no? Perfecto. Las pelucas, las narices postizas, ¿no? La espada y todo eso. Y eso se empezó a perder porque la sociedad cambió, ¿no? Acuérdate que hay una dictadura de por medio. Claro. Y el tipo de teatro que se estaba presentando en ese minuto para atraer público no era el que más me gustaba. ¿Y eso es lo que te haces? ¿Ese qué año era eso? Yo me fui en el 88 a Israel. Y te vas a Israel pero no buscando pega de actor en Israel, ¿no? ¿No dijiste...? Bueno, yo llegué con lo que tenía. Ya. O sea, actor. A ver, veamos lo que tengo que hacer, ya. Lo primero que hice fue aprender el idioma. ¿Y Israel por tus antepasados? Claro. ¿Tenías parientes allá que te alojaran? Bueno, yo soy judío. Ya. ¿No? Y todo mi parentela es judía. Perfecto. Entonces, en Israel alguien me tiene que alojar. Y además que me fui muy cercano. Ya. O sea, no fue una cosa de irme. Perfecto. Fui muy preparado. Antes yo había recibido una invitación de la embajada israelí en Chile. Ah, ya. Y miré y vi y me fasciné, que la mentalidad, que me encantó. Y dije yo, ya, me voy. Pasaron cinco años, maleta, bicicleta, avión, Israel. Ya. Y allá es donde toma la decisión de decir, mira, mejor ser terapeuta. Mira, eso me tomó diez años. Ah. De once que estuve. O sea, no, fueron años noventa y nueve. Ahí pasé a las terapias porque tenía que trabajar y tenía que vivir. Había que llegar. Y esos otros diez años, Alejandro, perdón, la pregunta monetaria, ejercías de actor allá. Claro. Allá, hacías obras israelí. Y bueno, yo trabajé finalmente en el Teatro Nacional Israelí. Ah, ya. ¿No? Y no, muy bien, una linda carrera. De verdad, y muy agradecido. Y ahí empecé a darme cuenta que la sociedad cambió. ¿No? Todo programado. Imagínate el Teatro Nacional, mil doscientas personas diarias. Todo programado. Tú no movías una silla. Disculpame, este es mi trabajo. Así que usted actúe y yo le muevo la silla. Una cosa así. La cosa bien. Y ahí me empecé a darme cuenta que la pasión se apagó. Estando, pero top. En el número uno. Pero no. Y ahí fue cuando decidí cambiar de actividad. Ahora, el tema era qué es lo que yo quería realmente. Porque él estaba muy confundido. Y de repente alguien me dijo, mira, hay un señor, un maestro acá que se llama fulano de tal y que hace shiatsu. Ah, dije yo, ya, perfecto, voy a hablar con él. Cuando lo veo, a propósito de los rituales, lo veo vestido de blanco, con un tatami detrás de él, mirándole entre medio de las piernas, un tatami, todas las paredes blancas, muy cordial. Y tú dijiste, esto es lo mío. Esto. Pero inmediatamente esto es. Y partí y aquí estoy. Mirá qué buena, mirá qué buena. Ahí estoy. Oye, perdón, ¿en todos estos años después te han vuelto a llamar de la tele que vuelvas a hacer algo, a hacer una miniserie, serie? Mirá, cuando recién llegué me ofrecieron todo. Ya. Todo. Y la verdad es que yo llegué... Ya venías en otra. O sea, mira, esto es como los amores. Cuando tú terminas una relación bien terminada, bien concluida y cerrado, tú ya no miras para atrás, tú sigues para adelante. Esto es igual. Claro. Ahora, lo lindo, y eso es muy importante destacarlo, lo lindo del agradecimiento. Hice lo mejor de acuerdo a la época. Muy agradecido de todas y de todos. Tuviste, mira qué... Linda carrera y de verdad hice los roles que yo quise hacer. Trabajé en la televisión, en las teleseries que yo quise hacer. Claro, ¿no? De modo que me voy tranquilo. Perfecto, no fuiste para allá y para acá obedeciendo al dinero. Oye, y el 2016 me dicen un titular que te tenemos que dijo así, y en la autosanación, el perfil del chileno neurótico enfermo de la cabeza. Total. Eso es el 2000... ¿Cómo está el chileno en el 2023? Peor. ¿Cuál es nuestro problema, Alejandro, desde la sanación? Hay un tema que tiene que ver con el perfil del chileno. El perfil del chileno es opaco, mediocre, arribista, egocentrista. Y te hablo en general, ¿no? Hay un porcentaje, como este mundo es dual, hay un tremendo porcentaje que está en otra, pero es depresivo. Por la cordillera que nos vamos a caer al agua, por los... Mira, en primer lugar los conquistadores que llegaron, arrasaron con todo, colocaron la bandera, mataron, cogotearon, hicieron lo que quisieron en busca de títulos en España. No es que ellos hayan querido venir a conquistar, eran tipos arribistas hasta el día de hoy, porque ellos lo que querían obtener del reinado eran títulos. Títulos. Y llegan acá y creyendo que encontraban el oro, porque estaban en Perú, y se encontraron que habían puras piedras y mapuches, indígenas. Claro. Y eso a ellos no les convenía. Claro. Y ahí crearon una civilización. Entonces es más aparente que la realidad. Claro, ese tema de la apariencia hasta el día de hoy, Nicolás, hasta el día de hoy, aparentamos algo que no somos. Y eso es tremendamente desgastador. Y eso te lleva a ti a una depresión. Claro, y eso, pero tú hoy día te dedicas a eso. Ese estupega, sanar a gente con problemas. Claro. Y si me listaras los mayores problemas que llegan a tus consultas, la depresión. Depresión, angustia, tendinitis, estrés, ya, pero al máximo. Está hablando de mí, me está nombrando. ¿Me entiendes? O sea, lo único que no se hace es injertos, sacar o poner órganos o miembros, todo, porque todo está relacionado con el alba de las personas. Claro, claro. ¿No? Con esto. Y eso no lo trabajamos, ¿no? Tanto remedio que compra el chileno. Tú comprenderás que en 200 años, si tú empiezas a mirar la historia de Chile durante 200 años, te vas a encontrar que esto es como un charco, ¿no? En que se mantiene el agua para allá y para acá, pero no se mueve. O sea, el temor al cambio que tiene este país, por mentalidad. Y te advierto que no es política, yo nunca he sido político, pero el pánico al cambio. Entonces prefiero quedarme con los dolores, quedarme pero en este espacio de comodidad. En el, claro. ¿Me entiendes? Y sigo partiendo con las pastillas y alegar, somos quejumbrosos. Sí, porque nosotros hacemos este programa de entrevistas, de chacota, de noticias, y fíjate que casi el 99,9% siempre terminamos culpando a la política. No. Eres la primera persona que viene y que dice una cosa más elevada, dice, no, somos nosotros. Es muy interesante porque como que tuviéramos ese rasgo de que siempre queremos echar la culpa a otra cosa. Sí, exacto. Entonces, ah, los políticos. Y tú vienes acá y dices, no, somos, están nuestros, en las ganas de quedarnos en el charco para no cambiar, ¿no? El miedo al cambio, que ese es otro tema, entre la angustia y el miedo que nos acosa. No, yo llevo casi 28 años trabajando en terapias. Claro. Yo recibo y mis colegas, no, terapeutas de la escuela, para no hablar de otras disciplinas que lo hacen muy bien también, con todo respeto. Cuando llegaste te trataban de brujo, de hechicero, ¿no? Mira, fue complicado porque yo llegué en el año 99. ¿Ya? Hablar de medicina holística era, ¿me entiendes? Estica, está loco. Hechicero. Oye, ¿ese palabra hechicero salía en los diarios o en la calle? ¿Cómo se te manifestaba? No, 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 no. De alguna forma siempre me trataron con mucho respeto. Respeto, pero tú sabías que dicen, este gallo está loco, sáquemelo de cámara. Ahora, ¿de qué habla este? Claro. ¿De qué habla? ¿Qué lo igual que dice? ¿Tú me hiciste alguna invitación a esos estelares de televisión? ¿Cómo voy, Alejandro Cohen? No, fui mucho. ¿Y tú veías que te sacaban la cámara o que te... No, 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 ya. No, no, no llegamos a eso. Pero la parte simpática, que cuando... Yo me fui bastante conocido a este país. Claro. Cuando regreso, sigo siendo conocido. Entonces yo llego con algo totalmente distinto como Shiatsu. Y tú comentarás que la palabra Shiatsu era... No, este gallo se abandó. Y aquí viene el tema. Entonces, yo puse una consulta. Ya. Entonces me llamaban por teléfono, el telefonazo, a cada rato. No era por el Shiatsu, sino que era para que lo tocaran o conversaran conmigo. Algo interpersonal. Claro. Entonces me pedían hora. Entonces me decían, aló, Alejandro. Sí. ¿Usted hace Chapsui? Sí, Chapsui, sí. Quiero una hora, quiero una hora con usted. Oye, bueno, ya, venga y le vamos a hacer Chapsui. Muy simpático. Muy simpático. Oye, ¿qué lo van a querer con arroz o no? Oye, Alejandro, eso hace 20 años. Y hay un momento en que ya la gente acepta lo que tú haces. ¿Costó mucho? ¿Cómo fue ese proceso que terminara? ¿Finalmente aceptara seriamente lo que tú hacías? Ahora, el tema no es lo que yo hacía, sino que se creó un grupo de terapeutas alternativos. Palabra que no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque la palabra alternativo es como de costado. Claro. Y yo prefiero la palabra integrativo. Porque en el fondo al alternativo siempre lo asociamos que está la medicina tradicional científica y la alternativa sería basada en elementos más esotéricos. Claro, y eso suena como, ¿me entiendes? De brujería y cosas por el estilo. Unos giri aquí me van a prender unas velas. Y de hecho, nosotros trabajamos muchísimo con médicos. Ya, claro. O sea, aquí no se dice, oiga, mire, deje la pastilla y haga lo que yo le digo. No, es integrativo. Es integrativo. Claro. Ahora, el tema está en que hay muchos grupos que surgieron en ese minuto. ¿No? Y que apareció el reiki, el biomagnetismo, una cantidad... Los imanes. Los imanes, claro. Entonces, las flores de Bach, todas esas gotitas. Las flores de Bach. Claro. Entonces, claro, de repente se crea una semilla que empieza a brotar, ¿no? Y se va creando un grupo que hace en distintas disciplinas, pero apuntando hacia la sanación. Y eso empezó a florecer hasta el día de hoy. Hoy en día hablar de... No, ya está validado en todos lados. Absolutamente. Porque, digamos, en la mitad del mundo puede que no quiera, pero ya hay un respeto y todo eso. Totalmente. ¿Y qué es la digitopuntura cuántica? Claro. ¿Qué es eso que lo leí ahí? Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Ordenémonos, calmémonos. Vamos por el principio. En primer lugar, digitopuntura es presionar con los dedos. Ya. Puntos específicos en el cuerpo. ¿Y algo que ver con la acupuntura? Es lo mismo, pero con el dedo. Con el dedo. Acupuntura es aguja. Y no... Dígito. Dígito. Perfecto. Y cuando se usa una u otra, qué bueno que no te pinchen, me parece menos doloroso. Mira, es gente que le tiene miedo. Ya. Pero la verdad es que no, un pinchazo de acupuntura no duele, no, no. Pero esa cosa que te llenen de aguja, la gente le da un poquito a ver. Claro. Ya. Ah, entonces la dijiste. Esa es la parte de... Y lo cuántico, qué fascinante. Y realmente fascinante. Te lo advierto que es muy fascinante. Perdón, yo estoy tratando de estudiar... Ya lo vas a entender y te va a dar un ejemplo además. Te voy a dar un ejemplo. Pero la mezclada con la digitopuntura me gustó. Lo que pasa es que hoy en día el cuerpo se rige bajo una plataforma electromagnética. Claro. Todo este universo es una capa que envuelve todo, todo el universo electromagnética, el cuerpo. Y la mente está conectada a esta visión electromagnética que además se conecta con el cuerpo. Los órganos. Vale decir que hoy en día, yo no soy físico, pero sí tengo claro que en este momento dos partículas, estaba hablando de un átomo, dos partículas pueden estar funcionando simultáneamente en los dos extremos del mundo. Mata distintas. Y aparece como si fuera una sola. Ahora, este cuerpo y todo esto es pura materia, átomos, moléculas, electrones, protones que se están moviendo y van creando a través de vibraciones y frecuencias, va creando esto, esto. De modo que si nosotros miramos a este cuerpo como un elemento, una materia energética, tú la puedes mover. La energía es vibración y frecuencia. Nunca se detiene. Todo esto, si tú lo miraras así, todo esto es así. Todo esto tiene vida, todo esto tiene movimiento. Todos somos energía, claro. De modo que si tú tienes un problema, como una enfermedad, por ejemplo, significa que la energía cambia de frecuencia. Claro. Inmediatamente el cuerpo se desestabiliza, pierde la armonía, y ahí es cuando viene que se conecta con la mente. A propósito... Entonces, la digitupuntura sería utilizar toda esta información cuántica de la composición de esta energía en el cuerpo al aplicar los dedos. Y armonizar y trabajar sobre frecuencias que armonicen con el voltaje que tiene cada uno. Ahí se termina el problema. Porque todo esto, acuérdate de la neurociencia. ¿Y tenés muchas fisuras energéticas? Perdóname, te voy a dar un ejemplo. Y con esto tú lo vas a entender aún mejor. Mira. Tiempo atrás yo vi un programa tuyo. ¿Un programa? Que tú trajiste un amigo tuyo y trajiste a otro personaje que trajo unas plantas. Claro, estuvieron aquí mismo, en este mismo estudio. Y le colocaron unas conexiones a la planta, un cablecito a la tierra. Y salió un sonido. Y después lo conectaron a un televisor. Claro. Y tú estabas así. No, yo quedé, Alejandro, como en esta... Como que me... No es que me chupó energía, me calmó toda mi energía ese episodio. Eso es. Eso es la cuántica. Claro. Qué bueno. Exactamente es eso. Ahora, la gente dice cuántica, qué sé yo. Oiga, mire, tú tienes un computador cuántica. Tú tienes un teléfono, cuántica. Tienes una lavadora, cuántica. Perdón, le acaban... Microondas, cuántica. Le acaban de dar hoy día el premio Nobel a tres gallos con la luz cuántica, imagínate. Entonces, claro, de repente tú empiezas a entender, ahora, desde el punto de vista de lo que yo hago, y junto con todos los terapeutas de la escuela, ¿no? Hacemos esa visión. De modo de que basta que tú... Esto es una frecuencia. Mírate, aquí tú tienes, ¿ves? Mírate la yema de los dedos. ¿Ves que hay un puntito ahí? Claro. ¿Suave? Ese es un punto de contacto. Y eso emite una vibración. Y esta vibración es una información que tú le mandas a este universo, ¿no? Este universo interno de la persona. Y eso crea una frecuencia. Y esa frecuencia te la hace bajar, como el caso tuyo con las plantas. Te la baja o te la altera. Abraza ahora un árbol. Tú comprenderás que la vibración y la frecuencia que entra... Por eso es que la gente termina así. Es muy relajado. Oye, siempre pasa que cuando estamos hablando de esta cosa, dices, ¿y dónde lo puedo llamar? ¿Dónde la gente puede contactar? ¿Cómo se llama tu página web o teléfono o algo? ¿O está todo tomado? ¿Tenemos 2023-2024 y no podemos atender a nadie más? No, 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 no. Muy importante... Ahora, es muy importante... Yo sé que tú me vas a preguntar, ¿cómo funciona la escuela? ¿Verdad? O sea, yo me quedaría hablando horas de horas de horas, pero esto es un programa de televisión y quieren... ¿Cómo funciona la escuela? Aquí la escuela funciona en la base de tres pilares. Que es la escuela de formación de terapeutas profesionales. Luego viene la parte clínica. Eso. Esa es la página web. Mirá qué cosa más linda. Mirá qué bueno. ¿Y cómo se llama nuestra página web? AlejandroCohen.it No, no, no. Se llama digitopunturacuántica.com. Ah, digitopunturacuántica.com. Punto com. Entonces, claro, el hecho de que también... Ahora, yo personalmente, yo solamente trabajo online. ¿Online? Yo. Ah, nunca así en carne y hueso. No, se acabó eso. ¿Por qué eso? Bueno, tú comprenderás que yo puedo trabajar con todo Chile, gente de regiones. Yo trabajo mucho en el extranjero. Sí. Porque no importa donde tú estés. Yo estoy conectado contigo en la pantalla. Yo trabajo a través de Zoom. Claro. La mitad de la pantalla tú, la otra mitad yo. Yo me conecto contigo al margen. Bueno, tú me dices la ficha que me duele. Claro, claro. Yo tengo una ficha y yo te digo, ya, Nicolás, pon el dedo acá. O pon el dedo acá. Claro, no tienes que estar ahí conmigo. Y Nicolás empieza... Oye. Auto digitopuntura. Perdón, no quiero sincerar mi situación privada, pero no me aguanto contarle. Llevo todo este año meditando en las mañanas. Entonces, medito siguiendo por YouTube, estado alfa. Descubrí el estado teta, perdón la chicha. Y pillé ahora que hay un estado delta. Absolutamente. Y tú crees en todo esto que... Es que no hay que creer. No, no hay que creer, sino que lo conoces. O sea, si tú lo vives, es porque es. Claro. O sea, no es que uno crea o no crea. Sí, yo estoy fascinado. Le estás hablando a una licuadora, Alejandro. A mí mi papá me decía en la betonera, porque yo vivo todo el día corriendo. Pero realmente la meditación diaria es fabulosa. Claro, porque si tú te fijas, la meditación es una... Volvemos al tema de la energía. Es una vibración y una frecuencia. Tú comentarás que en el estado de meditación, que tú puedes meditar estando en la calle. Claro, claro. Caminando, haciendo el programa. Hay muchos millones de tipos de meditaciones. Pero si tú estás solo, estás tranquilo, y te concentras, te concentras, no tienes que ponerte el pie por acá atrás. Claro, no, 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 respirando. Y vas creando una sintonía, una sincronización, mente, cuerpo y espíritu. Ahí se unifica y todo se tranquiliza. ¿Y qué opinas de la medida de la gente que no suelta el teléfono y que corre todo el día? Bueno, es una adicción. Claro, es adicción. O sea, una adicción es una adicción. ¿Y qué le recomienda a ellos? No, no, yo no hago ningún tipo de recomendación. Si no te la piden, pero... No, 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 yo en general no. Pero si alguien te pide una hora y dice... Mira, Nicolás, yo lo único que digo, si hay algo que te hace mal en tu vida, psicológicamente, tú tienes dos posibilidades. O levantas la mano y pides a un profesional que te ayude, o sigues lo que estás y vas a empeorar. Claro. Pero seguir quejándote, seguir tomando pastillas y te sientes mal, esa es la posibilidad. Porque todo ser humano tiene la posibilidad de resetearse, la posibilidad de modificar programas. Porque tú crees la realidad. Esta realidad es totalmente la tuya, es distinta a la mía. Y cada ser humano tiene su propia realidad. Y esa realidad depende de tu experiencia de vida, de los besos que te dieron, de los golpes que te dieron, de las experiencias de vida, que es distinta a la mía. Pero tú siempre, siempre tendrás la posibilidad de modificar y poder recrearte a lo que realmente tú eres. Eso es todo. Oye, extraordinario el profesor Alejandro Cohen. Un solo mundo, distintas realidades. Profesor, namasté, ha sido un agrado estos minutos. Por favor. Muchas gracias. Ay, perdón la vuelta, que me... No, encantado. Estamos bien, estamos bien. Tú me transportaste, me fui a mi reunión cuántica y ahora, ¿me puedo ir a mi casa o vamos a comerciales? ¿A dónde voy? Vamos a comerciales. Vamos a comerciales, ahí está, como maneja el hombre. Vamos y volvemos. Y a vos gustos. Muy amable. Vamos a comerciales, aquí está, como maneja el que es donde se puede usar, Vamos a hacerาม y se rather cor expectante.